Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 11 de este reto de 21 días. La clase de hoy es la primera de la tercera semana y hoy vamos a hacer una clase un poquito diferente a lo que venimos haciendo hasta ahora. La clase de hoy es de color azul porque el nivel de dificultad yo considero que no es muy alto, pero como es algo nuevo que nunca hemos hecho, pues requiere un aprendizaje y encima son algunas posiciones que pueden llegar a cansar un poquito, pero no os preocupéis porque lo vamos a hacer muy despacito y seguro que os va a costar. Hoy vamos a hacer saludos al sol, una posición o una secuencia de posturas de yoga que son muy buenas para trabajar fuerza de brazos, para trabajar movilidad de columna y para trabajar flexibilidad de nuestra cadena posterior, nuestros gemelos, esquiotibiales y lumbar. Así que en general el saludo al sol es una secuencia que se utiliza para iniciar, para activar el cuerpo y en este caso pues lo vamos a utilizar solamente como clase principal para aprender los movimientos y trabajar físicamente de tal manera que en el futuro podréis conocer estos ejercicios. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! Vale amigos, pues ya estamos aquí, lo primero que vamos a hacer es hacer un poquito de calentamiento como siempre, para ello vamos a apoyar las manos y las rodillas y vamos a hacer pequeños círculos con nuestra cadera, nuestros hombros y nuestra columna, ¿vale? Hay que movilizar todas las vértebras, todos los huesos, todos los músculos y todas las articulaciones del cuerpo. Vamos echando el peso hacia atrás y hacia adelante a medida que vamos sintiendo el calor, podemos avanzar más, podemos alejar incluso un poquito más las rodillas de las manos y hay que cambiar el sentido, ¿vale? Os recuerdo, eso es poquito a poco, el calentamiento tiene que ser algo, una parte del ejercicio, en el que la transición desde estar parados a estar a tope, es muy suave, muy sutil, muy elegante, no es nada brusco y es algo casi casi que ni nos damos cuenta. Empezamos la clásica, cuando nos queremos dar cuenta ya estamos a tope, ¿vale? Vamos adelante y atrás, suave, flexionamos rodillas y ahora vamos, cargamos el peso sobre las muñecas. Atrás, cogemos aire, echamos el aire, adelante, cargamos el peso sobre las muñecas. Muy bien, atrás, adelante. Vale, atrás, adelante, vale, perfecto. Vamos a apoyar los deditos de los pies y vamos a separarlos, ahí está, subo, cojo aire, subo, cojo aire, subo, cojo aire, subo, cojo aire, subo, cojo aire y subo, vale, perfecto. Muy bien, vamos a sentarnos, vamos a activar o más bien movilizar las muñecas. Ya sabéis que hay palabras que se repiten siempre, activar, movilizar, es, bueno, son términos que nos gusta utilizar para despertar esa imagen mental en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues simplemente vamos a movilizar puñecas un poquito, ¿vale? Y vamos a abrir el hombro. Siempre, viste, recibiendo mucho de calentamiento, vamos a abrir en todos los rangos de movimiento para acabar de calentar el pectoral, los hombros, abajo, al medio, arriba, en diagonal, arriba del todo, en 3, en 4, en 5, eso es, perfecto, vamos a hacer dos más, ya se va notando el calor en los hombros, arriba, perfecto, última, bien, muy bien, ahí está, perfecto, muy bien, facilito, vale, pues nos vamos a poner de pie directamente, ¿vale? El saludo al sol, ¿en qué consiste eso? Es una secuencia de posiciones, existe saludo al sol A y el B, en este caso, vamos a hacer solamente el A, ¿vale? Es sencillo, pero sí que es cierto que hay que ir paso a paso, ¿vale? Esto no es una clase de yoga, pero sí que utilizamos el yoga como inspiración para hacer ejercicio físico y trabajar y mejorar nuestra salud física. Bueno, vamos, toda la secuencia consiste en coger aire, inhalar y exhalar, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a inhalar, coger aire y vamos a mirar brazos arriba, manos al techo y mirar entre las manos, aquí, brazos juntos, mirar al techo, subimos, intentamos llegar a tocar el techo. En la exhalación, escuchamos el aire, vamos a bajar los brazos y vamos a ir abajo, 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 a tocar el suelo, aunque tengamos que doblar las rodillas, no pasa nada, evidentemente, habrá yoguis que veamos hacerlo así, perfecto, pero nosotros no podemos aspirar a eso, así que sí, algunos sí, otros no, depende, pero no pasa nada, ¿vale? Esto se trata de trabajar, no de hacerlo perfecto de foto la primera. Vamos a bajar aquí a tocar el suelo, con las manos, el tronco plegado, flexionado el tronco, e intentar aquí estirar las rodillas lo que podamos, para estirar, sentir aquí toda la tensión en los gemelos, en los disquetibiales o en la zona lumbar o dorsal, ¿vale? Perfecto. Aquí estamos echando el aire. Desde aquí vamos a coger el aire y cuando cogemos el aire vamos a intentar mirar al frente y abrir el pecho, poner la espalda recta, fijaros que antes estaba aquí metido y ahora estamos aquí, rectos, ¿vale? Aquí cojo aire. Y cuando, para echar el aire, apoyo las manos en el suelo y voy a lanzar la pierna derecha atrás y luego a la izquierda, ¿vale? Y además de eso, flexionar un poquito los codos, ¿vale? Aquí cojo aire del cuerpo. Inhalamos. ¿Vale? Aquí para coger el aire lo que hemos hecho es empujar con las manos el suelo, separar el pecho del suelo y elevar el tronco un poquito y mirada al techo. ¿Vale? Aquí ya hemos cogido aire. Y en la exhalación cuando echamos el aire lo que vamos a hacer es, esto se llama perro boca abajo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer el perro boca abajo, que es subir con el peines o con los dedos, subir, cura el techo a la pirámide y acercar un poquito los pies hacia las manos. ¿Vale? En esta posición, esto se llama perro boca abajo, ¿vale? Los yoguis super guays hacen una pirámide perfecta, pero como nosotros probablemente no tengamos flexibilidad hacia los izquierdiles vamos a flexionar un poquito rodillas y vamos a llevar el peso hacia atrás. Ahí está. Intentando alinear las manos, los hombros y las muñecas. Ahí está. ¿Vale? Hacemos un descanso, ¿vale? Y vamos a quedarnos en el perro boca abajo. Vamos a practicarlo un momento para que veáis la sensación que hay que tener y cómo sería el movimiento ideal. Aunque nos cueste luego varios meses, a mí también, a todos los que no hemos hecho nunca yoga o no tenemos mucha flexibilidad, nos puede costar varios meses hacer un perro boca abajo. Perfecto, pero no pasa nada porque el objetivo es trabajar. ¿Vale? Entonces, apoyamos las manos, apoyamos los dedos de los pies y vamos a subir a pirámide. Vamos a flexionar un poquito las rodillas, ¿vale? Y vamos a empujar el suelo con las manos bien abiertas, empujamos el suelo. ¿Vale? Y aquí intentamos que las muñecas, los hombros y las caderas estén en línea. Saco, pecho, mirada entre los pies. Y desde aquí el objetivo sería estirar las rodillas un poquito, llevar los talones al suelo y subir el puro al techo. Aquí debemos sentir un poquito de fatiga y trabajo en los hombros y tensión en los gemelos y en los discretidades. ¿Vale? Aquí sería. Y aquí nos podemos hacer, podemos hacer varias cosas. ¿Vale? Vamos a hacer descanso. Aquí podemos quedarnos para ir a respiraciones o podemos directamente seguir inhalando y exhalando al resto de posiciones de saludo al sol. ¿Vale? Bien, pues vamos a hacer desde el principio y luego seguimos. Vamos a ver si nos ha quedado raro. Vamos despacito. Pies juntos. ¿Vale? Como si quisiéramos agarrar el suelo con los dedos de los pies. ¿Vale? Estamos relajados, no somos relajados. El alma relajada. Y desde aquí vamos a coger aire y las manos al techo arriba. Cojo, inhalamos, mirada entre las manos. Exhalamos, flexión de tronco, manos al suelo. Podemos flexionar los pies si queremos. Total flexión de tronco. Cogemos aire, saco, pecho, mirada al frente, espalda recta. Echamos aire, pie derecho atrás, flexionamos brazos. Cojo aire, separo el pecho, perro, boca arriba. Echamos el aire dentro de los pies, perro, boca abajo. Y aquí nos quedamos. ¿Vale? Y aquí intentamos ajustar la postura que se llama. Vamos colocando los pies, intentando empujar el suelo con las manos, intentando alinear las muñecas, los hombros y las caderas. Vamos mirando entre los pies, intentando llevar el culo al techo, espalda recta. Y aquí vamos sintiendo cosas. Sintemos la fatiga en los hombros. Siento que voy perdiendo el ajuste en la espalda y tengo que volver a ponerla recta. Siento que se me flexiona las rodillas y giro izquierdas un poquito más. Que voy aquí y tengo que volver a empujar con las manos. Aquí está. Perfecto. Y aquí nos quedamos. Bueno, pues el siguiente paso sería inhalar. Coger aire, mirar entre las manos. Exhalar. Más hacia adelante. Eso es. Inhalar. Flexionamos tronco. Exhalamos. Manos arriba. Y relajamos. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si nos ha quedado claro. Vamos a hacer una vuelta entera. Un poquito más dinámica, un poquito más rápida. Vamos a ver qué tal. No os preocupéis. Lo normal es perderse. Lo normal es no entrarse muy bien de qué va la cosa, pero es poco a poco. ¿Vale? Al final, cuando llevéis un millón, 500 mil, 337 repeticiones, lo tenéis dominado. Solamente es eso. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Venga. Preparados. Estamos con los pies. Enraizados en el suelo. Hombros relajados. Inspiración. Inspiración. Calmadas. Y vamos a ello. Inhalamos. Manos arriba. Mirad entre las manos. Exhalamos. Flexionamos el tronco. Inhalamos. Mirad al frente. Espalda recta. Exhalamos. Paso atrás. Satura en lo que es flexión. Inhalamos. Perro boca arriba. Se para el tronco de suelo. Mirad al techo. Exhalamos. Perro boca abajo. Ajustamos la postura y nos quedamos aquí de respiraciones intentando empujar el suelo. Con las manos alinean muñecas, hombros y codos. Los talones un poquito hacia afuera. Y mirad entre los pies. Espalda recta. Y vamos sintiendo las cositas que hemos dicho antes. Una más. Inspiro. Expiro. Y ahora nos vamos. Inhalamos. Mirad entre las manos. Paso adelante. Exhalamos. Flexionamos el tronco. Inhalamos. Manos arriba. Exhalamos. Relajamos. Que sea más amas de piti. Que es el final. ¿Vale? Muy bien. Ya sabemos lo que es el perro boca arriba. Sabemos lo que es el perro boca abajo. Y sabemos lo que es el chaturanga. Que es flexion. Hace una especie de fondo de la mano. ¿Vale? Vamos a por tres rondas seguidas consecutivas. Sin quedarnos en el perro boca abajo. Más que solo un par de respiraciones. Vamos. A medida que vamos haciendo. Lo vamos a ir cogiendo el truco. ¿Vale? Pies. Ahora directamente. Cuando acabemos una. Vamos a hacer la siguiente. ¿Vale? Preparados. Pies en el suelo. Enganchamos el suelo con los dedos de los pies. Hombros relajados. Venga. Inspiramos. Manos arriba. Inspiramos. Inspiramos. Flexión de tronco. Mirada entre los pies. Inspiro. Mirada al frente. Espalda recta. Expiro. Paso atrás. Chaturanga. Flexionamos. Inspirados. Inspiramos. Perro boca abajo. Nos quedamos. Inspiramos. Inspiramos. Dos más. Inspiro. Expiro. Una más. Expiramos. Y ahora sí. Cojo aire bien tras las manos. Paso adelante. Expiro y flexionamos tronco. Inspiro. Manos arriba. Expiramos. A más de trinco. Y volvemos a empezar. Vamos a por la segunda. Inspiramos. Manos al techo. Mirada entre las manos. Expiramos. Flexión de tronco. Manos al suelo. Mirada entre los pies. Inspiramos. Mirada al frente. Espalda recta. Expiramos. Paso atrás. Y chaturanga. Inhalamos. Perro boca arriba. Separa el tronco. Mirada el techo. Expiramos. Perro boca abajo. Ya ajustamos posición. Tres respiraciones. Empujo el suelo con las manos. Abrimos bien esas manos. Intentamos llevar el culo hacia el techo. Inhalamos por la nariz. Y exhalamos también por la nariz si podemos. Una más. Inspiro. Expiramos. Cojo aire. Mirada entre las manos. Paso adelante. Expiramos. Flexionamos el tronco. Inhalamos. Manos arriba. Exhalamos. Relajamos. Vamos a por la última. Venga. Esta es la última de la clase. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Mirada al frente. Espalda recta. Exhalamos. Paso atrás. Chaturanga. Flexionamos. Inhalamos. Perro boca arriba. Vamos. Mirada al techo. Exhalamos. Perro boca abajo. Ajustamos posiciones. Quedamos tres respiraciones. Ahí está. Ya os vais a fijar que cada vez os cuesta menos. Ahora ya llegáis un poquito más lejos. Estáis un poquito más cómodos. Es verdad que los hombros se pueden cargar un poco. Seguimos exhalando. Pero sí que es verdad que hay el nivel de flexibilidad. Pues vais un poquito mejor. Una más. Exhalamos. Y ahora sí. Inhalamos. Mirada al frente. Paso adelante. Exhalamos. Flexionamos el tronco. Inhalamos. Mirada al techo. Manos arriba. Exhalamos. Vamos. Titi. Muy bien, chicos y chicas. Fenomenal. Bien. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Muy sencillita. Muy corta. Simplemente una clase de introducción al saludo al sol. A Surya Namaskar. ¿Vale? Es una secuencia de yoga. Podéis repetir todo, pero ir quedados con los conceptos. Esta es una clase total, totalmente de injeción. Y no es una clase de yoga, insisto. Pero sí que es cierto que son secuencias que son muy buenas. Tienen muchos beneficios a nivel físico. Y por qué no utilizarlos para mejorar nuestra salud. Hay muchos detalles y muchos ajustes que no hemos mencionado hoy. Porque al ser el primer día no podemos estar pendientes de tantos detalles. De los bíceps, de los hombros, de las manos, de todo. Pero a nivel general conviene hacer esto y practicarlo para ir dominando. Así que nada, espero que os haya gustado de corazón. Si es así, por favor, dadle a like. Suscribíos al canal. Enviádselo a todos nuestros amigos y compañeros. Y compartidlo para todos los cuatro vientos. Para que esto funcione y que todo el mundo se pueda beneficiar. Nos vemos mañana en la siguiente clase. Muchísimas gracias por todo. Un día más, un besito. ¡Hasta luego!